El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós Cruz, luego del acto cívico de los lunes, dijo que el Festival de las Artes en esta ciudad fue todo un éxito, que la cultura no tiene fronteras. No fue solo para nuestra ciudad, pudimos constatar que vinieron gentes tanto de nuestros amigos vecinos de Coatzintla, Tihuatlán, Papanta y algunos hasta de lugares más distantes. Esto nos dice que la cultura no tiene fronteras. Afirma la primera autoridad que se buscará seguir el próximo año con este festival. Es algo que nos ayuda mucho, es algo que nos identifica, es una señal de Poza Rica para otros lados, que podemos hacer cosas bien, pero lo más importante es decir que Poza Rica también es una riqueza de artistas como lo pudimos constatar y que nos gusta compartir. El otro tema que esperan la segunda parte de los recursos del Fortasec ante su semún para destinarlos a la seguridad. Sigue siendo la tónica de este ayuntamiento que todo lo que podamos hacer, invertir, aportar en aras de dar mayor seguridad a nuestra ciudadanía, no lo vamos a seguir haciendo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.